¡Aquí llega Simón! ¡Hola a todos! ¡Mirad! Simón ya viene, Simón ya viene, Simón ya viene El conejito al que todos adoran Papá, mamá, Gaspar y Lea Con sus amigos siempre juega Ya sea Mateo o Mamado ¿Alguien sabe su nombre? Simón ya viene, Simón ya viene Simón ya viene, mi lindo conejito Simón ya viene, Simón ya viene Simón ya viene, mi gracioso conejito Simón no para de hacer tonterías Con él me río todos los días Super Conejo es muy divertido Nunca lo perderé como amigo ¿Recuerdas su nombre? Simón ya viene, Simón ya viene Simón ya viene, Simón ya viene Mi lindo conejito Simón ya viene, Simón ya viene Simón ya viene, mi gracioso conejito A jugar ¡Sí! 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 Gracias por ver el video.